El número de muertos por el destructor terremoto que sacudió Turquía y Siria y que fue seguido por un poderoso remesón aumentó este lunes a más de 37 mil, cuando siete días después del desastre se siguen produciendo cada vez menos pero milagrosos rescates. Este lunes, varias personas fueron recuperadas con vida de inmuebles desplomados en Turquía y los socorristas cavaban frenéticamente para extraer de los escombros a una abuelita, a una mujer y a su hija en momentos en que se desvanecen las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes. En la devastada ciudad de Alepo, en Siria, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas declaró que la fase de rescate está a punto de concluir para concentrarse en dar refugio, alimentos y escuela a los sobrevivientes. La ONU advirtió que las cifras podrían duplicarse y que en los próximos días las víctimas fatales superarían los 50 mil, mientras que un geofísico de la Universidad de Estambul calcula que todavía podría haber 155 mil cadáveres bajo toneladas de cemento. En tanto, el ejército mexicano lamentó la muerte de Proteo, un heroico y valiente perro que murió en las labores de búsqueda y rescate en Turquía y en redes sociales publicó su foto con la leyenda, has cumplido la misión, mientras que la delegación azteca que está en el país europeo lo despidió con un minuto de silencio y aplausos. Luego del nivel de destrucción y muerte en Turquía, el dolor y la pena dieron paso a la indignación contra el gobierno por su lenta respuesta al desastre. A eso se agrega que el Colegio de Arquitectos de Turquía denunció que la razón principal de la enorme tragedia que explica el inmenso número de muertos fue el haber concedido permisos para levantar edificios sin respetar las normas de construcción. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.